Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa y esto es un video para explicar nuestra perspectiva en las diferencias entre la ciencia de la mente y cerebro, salud y educación, neuroeducación y neurociencia educativa. Sí son distintos y vemos que están mezclados y utilizados en una forma intercambiada en la literatura, pero queremos explicar nuestra perspectiva sobre estos tres distintos campos. Yo soy la directora de conexiones en la plataforma de las ciencias del aprendizaje. También soy profesora en la Harvard University Extension School en un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Soy editoria asociada con la revista indexada Science of Learning de Nature Partner Journals y soy un ex miembro del panel de expertos de la OCTE que trató de entender mejor cuáles son las destrezas más necesarias para los docentes en el siglo XXI. Soy investigadora asociada con Flaxo y he escrito varios libros sobre el tema aquí para ser más transparente sobre el campo de mente, cerebro y educación. Entonces yo sí tengo un sesgo muy fuerte hacia esta visión un poquito más transdisciplinaria que voy a explicar a continuación. En este video queremos primero hablar de nuestro entendimiento de qué son disciplinas académicas y después la transdisciplinaridad, cómo se mezclan estos campos tradicionales, la diferencia que entendemos entre neuroeducación y neurociencia educativa y al final de revisar qué queremos entender por la mente, cerebro y la educación. Entonces, Mind, Brain, Education, Science y por qué ahorita nosotros estamos aplicando y utilizando más que nada la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. Primero es importante entender las disciplinas académicas, lo que es muy interesante desde más o menos 1450 por allí. Cuando empezamos a establecer las universidades, hemos ido desde una perspectiva de que una persona universal con varias diferentes habilidades en distintos campos, eso fue lo más atractivo, ¿no? The Universal Man, tipo de Da Vinci, ¿cierto? Pero hemos, desde ese entonces, ido por más especialización en los campos. Entonces, tener una titulación en un área específica mostraba que tenía bastante más profundidad, conocimiento en este área. Ahora, recién, fascinante, desde el cambio de este siglo, otra vez empezamos a girar y virar y ver y valorar un poquito más lo que es la transdisciplinaridad. Pero todavía las universidades siguen otorgando títulos simplemente en un solo área en general. Pero la idea es que hay mucho más campos transdisciplinarios, multidisciplinarios que había sido en los últimos 60 años. Ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Hay una tendencia por aceptar y valorar bastantes más áreas de estudios de los estudiantes universitarios, ¿no? Pero tradicionalmente tenemos lo que son ciencias sociales y eso sí está distinguido entre humanidades, ¿no? Filosofía, lingüística, literatura, la historia humana, religión. Ciencias sociales son más como arqueología, geografía, sociología, psicología, ¿no? Las ciencias naturales de física, química, biología y ciencias formales que allí en algunos modelos se distinguen, pero esto tiene que ver con la computación, las matemáticas aplicadas, por ejemplo, estadísticas. Y lo que son profesiones, por ejemplo, leyes o medicina. Entonces, como tiene una combinación, lo que es interesante es que muchas de las profesiones, incluyendo la educación, están hechas en combinación con otras ciencias. Por ejemplo, medicina y leyes pueden tener mucho de psicología, por ejemplo, mezclado. Entonces, dentro de las ciencias sociales naturales y formales y las carreras profesionales y las humanidades, entendemos que hasta recién no fue muy común ser una persona que mezclaba dos o más áreas. Ahora la gente sí está motivada a mezclar lingüística y computación, por ejemplo, o economía y transporte, o agricultura y la química. Entonces, las mezclas ya no son tan raras y es mucho más común de ver la combinación de distintas disciplinas. Y para aclarar el uso de este término transdisciplinaridad un poquito más, todos entendemos lo que es una disciplina. Eso es estudiar matemáticas o lenguaje o ciencia, lo que sea, ¿no? Multidisciplinaridad a veces pide que hay cooperación, por ejemplo, de profesores de historia y uno de literatura, para que trabajen en conjunto para tratar de enseñar ciertos temas o líneas de pensamiento juntos. Por ejemplo, elegimos los egiptos y en matemática miden los pirámides y lenguaje, estudian los hieroglíficos y en historia revisen las estructuras políticas que tenían. Entonces, multidisciplinaridad, eso es lo que significa cuando hablamos de la cooperación entre profesores, porque seguimos en los colegios enseñando así en los silos de distintas materias, que realmente no es muy natural por el cerebro, pero bueno, así está, ¿no? Entonces, la interdisciplinaridad, los estudios interdisciplinarios, que sí ha sido por los últimos 40 años, ha sido más y más común en las universidades, es cuando uno decide estudiar relaciones internacionales y comunicaciones y hacer una tesis mezclando los dos conceptos, ¿no? Pero es distinto transdisciplinaridad. Transdisciplinaridad quiere decir que estamos combinando las visiones. Ya está habituado a acercar problemas con varias perspectivas a la vez. Y es justamente lo que queremos decir por la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. Es de entender, por ejemplo, los problemas de motivación del estudiante o de lectura o de educación temprano. Es de acercar cualquiera de estos temas a través de este lente donde tomamos en cuenta las visiones o perspectivas tradicionales de psicología, neurociencia, la salud y educación a la vez. Entonces, es de habituar un acercamiento de los problemas a través de este lente transdisciplinaria. La palabra más utilizado para describir el uso de información sobre cómo aprende cerebro en la educación en América Latina, si revisa la literatura, se sale con mucha frecuencia la palabra neuroeducación. Todo el mundo utiliza la palabra neuroeducación para indicar que están incorporando información de neurociencias en educación. Al contrario, neurociencias educativas es más el peso en el lado neuro. Esto implica, estas dos palabras, estos dos diferentes campos describen un área de estudio primaria, neuroeducación, educación es la primaria, ¿no? O neurociencias educativas, la neurociencia es la primaria, ¿no? Entonces, la idea es que uno llega a ser un subárea de un campo o una disciplina más tradicional. Entonces, sí son distintos. Si revisa todo lo que cae bajo neuroeducación o revistas de neuroeducación, su audiencia en su mayoría son docentes, está enfocado en estructuras de aprendizaje para el propósito de enseñanza en aulas. Mientras, la neurociencia educativa, están hablando de descubrimientos de neurociencia que puede tener una implicación para el campo educativo. Pero las revistas de neurociencia educativa, en su gran mayoría, están llenos de otro tipo de vocabulario, bastante más científico, bastante más neuro en ese sentido. Entonces, sí están enfocados en distintas audiencias y sirven distintos propósitos. Pero en 2006, cuando empecé a hacer mi doctorado, empecé a ver que la palabra, porque yo había utilizado una educación con mucha frecuencia también, acabé de ver que hubo un elemento faltante allí, y eso era en el aspecto psicológico, la información sobre las etapas de desarrollo cognitivo, que realmente no fue el enfoque necesariamente de neurociencia. Neurociencia estaba tratando de entender al nivel de neuronas y sinapsis, mientras psicología tenía un elemento bastante más social de la interacción de una persona dentro de un grupo o su ambiente, que era muy distinto. Entonces, en mi diseño de este campo emergente de lo que estaba llamando neuroeducación, decidí ampliar la perspectiva a mente, cerebro y educación. ¿Por qué? Porque la mente y el cerebro son distintos. Se puede argumentar, y desde perspectivas filosóficas, años, décadas, siglos, cuáles son las diferencias exactas, pero para mí era muy claro que la manera que estaba acercando la información, por ejemplo, el estudio de motivación desde perspectiva de neurociencia, estaba muy pegado a estudios sobre cambios de neurotransmisores en el cerebro, mientras la psicología estaba enfocando en los cambios basados en la interacción humana. Entonces, eran distintos acercamientos a los mismos temas. Entonces, les separé por completo. Y lo que llegué a entender después de largas conversaciones y una década de aclaraciones con gente de distintos campos, y lo que presenté en un póster de 2008, en la primera conferencia de la Sociedad Internacional de Mente, Cerebro y Educación, es que mientras muchos de esos grupos, por ejemplo, Neuropsicología, Psicológica y Educacional, la mayoría de estos campos estaba estudiando el aprendizaje, cómo aprende el cerebro, y eso es importantísimo. Pero lo que yo encontré es que este espacio de Mente, Cerebro y Educación, y Educación, eran los únicos lugares, los únicos espacios que estaban netamente enfocados en cómo enseñar, aprovechando de la información que existe en los otros campos. Entonces, llegué a entender que todo esto, todos, son ciencias de aprendizaje, ¿cierto? Todo esto. Pero hay una diferencia entre aprender cómo se aprende el cerebro y aprender de cómo se debe enseñar para que aproveches de esa información. Y para mí, eso es la distinción más importante entre los otros campos. Entonces, Mente, Cerebro y Educación están enfocados en esta dinámica entre aprendizaje y enseñanza, y cómo la enseñanza cambia el aprendizaje y viceversa. Entonces, hay una dinámica ahí que no está evidente en la mayoría de los otros estudios que netamente estudian el aprendizaje en sí. Y en 2012, amplificamos este término, más allá de Mente, Cerebro y Educación, fue agregado salud a este concepto. Kurt Fisher y Stephanie Peabody lanzó el primer curso sobre Mente, Cerebro, Salud y Educación en Harvard en 2012 con la idea de que ciertos elementos de la salud mental y la salud física no llegaban a tener suficiente atención en ciertos ámbitos de neurociencia y psicología y o se pudieron ser complementados. Por ejemplo, el gran impacto que ahora entendemos que tiene la nutrición, the gut-brain access. La dinámica allí no fue tan evidente en estudios de psicología ni en neurociencia. O sea, hubo otro campo que estaba mezclando esa información desde la perspectiva de la salud. Igual, el dormir. Está estudiado el dormir y soñar en neurociencia y psicología. Pero las implicaciones por la salud mental y la salud física y el impacto en el aprendizaje no fue entendido súper bien hasta recién. Vino de muchos estudios de medicina y salud. Entonces, agregamos este cuarto elemento, Mente, Cerebro, Salud y Educación, más que nada para facilitar la comunicación. Vimos que hubo algunos estudios bastante importantes en el campo de la salud, pero no estaban llegando a la gente en estudios sobre neurociencia como Aprende Cerebro. O no estaba llegando a la gente en educación, por ejemplo. Recién estamos entendiendo qué tan mal es quedarse sentado absolutamente todo el día en frente de la televisión, computadora o los juegos, en vez de tener esa otra interacción. Entonces, lo que necesita el cuerpo físico tiene un impacto a lo que puede ser el cerebro y cómo responde la mente. Entonces, pensamos para facilitar la discusión era necesario distinguir un cuarto nivel. Entonces, es justo por eso que nosotros decidimos hacer referencia al campo transdisciplinaria que nosotros enfocamos o nosotros utilizamos como la ciencia de la mente, el cerebro, la salud y la educación. Y todo esto tiene implicaciones muy importantes por los docentes. Ahora la nueva formación docente, entonces, ha de tener más información, no solo de educación, pero de los otros campos de psicología, neurociencia y salud. Y específicamente eso tiene que ver con entender el impacto de los sentimientos y en la cognición o cómo las relaciones interpersonales tienen una influencia en lo que una persona puede hacer en términos de aprendizaje. O mirando la neurociencia, como las emociones, que sí son distintos los sentimientos, ¿no? Emociones son cosas físicas, es la expresión de ciertos químicos, ¿no? Entonces, cómo la emoción puede incidir en la cognición, ¿no? O los niveles de conciencia que puede tener una persona. O entender la neurobiología básica o neurofisiología, cómo conectan ciertas redes, cómo todo el aprendizaje está basado en miles de redes a la vez funcionando bien. También la gran importancia de memoria y atención y todos los subáreas de memoria y atención. Toda esta información debe ser parte de la nueva formación docente. Y también lo mismo aplica a la salud. Cómo el equilibrio, entender el bio, psicosocial, el bienestar, que todos buscamos ese balance, es tan importante para el aprendizaje. Sabemos que la nutrición, el ejercicio, el dormir, todos esos contextos sociales, todo tiene un impacto en la manera y la calidad de pensamiento de una persona y su poder de aprender. Y además, o sea, todo lo que es tradicionalmente enseñado en las escuelas de educación. Entonces, toda esta información le hace un nuevo currículo por la formación docente a lo largo de su vida. Entonces, todo esto le cambia nuestro enfoque. Entonces, no estamos hablando de neuroeducación cuando estamos con ustedes, tampoco de la neurociencia educativa. Y ahora ya hemos crecido esta idea de mente, cerebro, educación, de mente, cerebro, salud y educación. Justamente es porque valoramos esta visión de transdisciplinaridad, de empezar a entrenarnos, a habituar nuestras cabezas, a acercar problemas con esta mentalidad más transdisciplinaria. También buscamos la información lo más actualizado, básicamente porque no se puede quedar atrás en información del cerebro. Está cambiando literalmente todos los meses. Con cada estudio que reviso a través de las revistas indexadas, nos muestra unos saltos en conocimiento sobre el aprendizaje y la enseñanza humana. Y creo que es importante también reconocer que nuestra visión es bastante internacional. Tratamos de actualizarnos con información, por lo menos en inglés, español, francés, alemán. Tratamos de mantenernos al día con la información. Y además, yo pondría este como en el lado de educación. Tratamos de acercar la educación y esta dinámica de enseñanza-aprendizaje en una forma muy multifacética, entonces buscando información sobre varias modalidades de aprendizaje o distintos recursos que están utilizados en la actualidad, básicamente gracias a la tecnología. Entonces, esto es la visión que tenemos, la distinción entre los diferentes campos. Y ojalá que tienen muchas preguntas. Y si quieren debatir los temas, por favor, escríbenme. Muchas gracias. Gracias.